cómo recuperar una cuenta de facebook olvidada hackeada que perdiste el correo electrónico no sabes cómo entrar no tiene el número de teléfono tienes nada entonces vamos a recuperar esa cuenta que es tuya y no recuerdas absolutamente ningún dato entonces lo primero tenemos que hacer obviamente es ir a facebook así es pero no a tu facebook el que no tienes acceso o el que te hackearon si no tenemos que entrar desde otro facebook para que pues para saber si la cuenta se encuentra en línea el perfil se encuentra en línea o lo cerraron o qué pasó con ese perfil pues por ejemplo yo estoy aquí en este perfil x ya saben tiene que entrar desde otro facebook para saber si su cuenta está activa o no entonces yo estoy en este facebook y quiero recuperar este facebook entonces ya tenemos el perfil y vemos que está en línea que lo tenemos que hacer tenemos que copiar el nombre de usuario de facebook cuál es el nombre de usuario miren aquí luego pequeñito y miren acá arriba en mi lado parece facebook.com slash andrea punto rincona ese es el nombre de usuario ya copian todo esto y lo guardan no le dan clic derecho copiar para ustedes saber ya por dónde arrancar o sea ustedes ya saben que su perfil el hackeado ya está en línea o sea que si está bien le recomiendo que se vayan aquí a este enlace que dice también se los dejo en la descripción del vídeo dice ayuda con una cuenta aquí a dice si crees que te hackearon tu cuenta podemos ayudarte a recuperarla en el primer lugar dependiendo del caso dice otra persona tuvo acceso a mi cuenta otra persona tuvo acceso a la cuenta de mi amigo es decir cuando creemos que la cuenta de nuestro amigo ha sido hackeada y dice alguien usó mi nombre o sea cuando alguien coge tu perfil descarga todas las fotos y es para hacer una denuncia no o sea para que facebook elimine ese perfil falso entonces en este caso yo voy a ver aquí porque digo sospecho que me hackearon la cuenta no dice aún puede iniciar sesión en mi cuenta lo dice en este caso digo que no pues le voy acá que no dice si puedo acceder a mi dirección de correo electrónico número en la cuenta no no tengo acceso a nada hagamos de cuenta que hemos perdido completamente el acceso a esa cuenta bueno ya cerramos sección como les dije este formulario se los dejo en la descripción del vídeo para que ustedes entren y lo llenen eso es dependiendo el caso que ustedes tengan en este caso vamos a simular que nuestra cuenta hemos perdido absolutamente todo vamos a recuperarla entonces damos aquí dice login y ahorita aquí tienen que poner el correo electrónico si lo tienen si lo olvidaron pues no lo ponen número de teléfono móvil o sea con el que ustedes asocian su cuenta de facebook si no lo tienen entonces recuerden que tienen que entrar con el nombre de usuario que yo les dije que copiarán y pegarán aquí lo pegan y bueno amigos aquí pegan el nombre de usuario que fue ese se acuerdan que es de otra cuenta de facebook entramos a otra cuenta para saber si nuestra cuenta estaba en línea pues ese es el nombre de usuario ya que no tenemos el correo y tampoco tenemos el móvil entonces damos en buscar y pues aquí identificamos que esta sí es nuestra cuenta o sea la cuenta que nos robaron o hackearon y dice podemos enviar un código a y nos dan una pista de el correo electrónico se asociada con esa cuenta vamos a dar clic aquí donde dice usar otro método en caso de que no tengamos este correo tampoco tengamos el número de teléfono entonces como carajos vamos a iniciar sección pues aquí ya nos da otra pista dice podemos enviar un correo electrónico para buscar la cuenta también nos da una pista del número de telefónico que termina en 0 5 para recuperar esa cuenta entonces aquí ya tienen dos opciones para recuperar esa cuenta ya están dando una pista de correo electrónico y también están dando una pista acerca de que hay un número de teléfono asociada con esa cuenta para entrar entonces le damos a olvide mi correo electrónico olviden número de telefónico y nos va a mandar aquí a este enlace dice he perdido acceso a mi información de inicio de sesión que puedo hacer para recuperar esa cuenta entonces vamos a darle empezar y aquí vamos a poner una dirección de correo electrónico diferente a la que ha visto con la que iniciamos sesión porque pues ya perdimos no sea que va a poner una dirección de correo electrónico cualquiera no importa y aquí nos va a mandar un código aquí dice obtener el código entonces entramos aquí una dirección de correo electrónico ya la pongo bueno entonces aquí voy a poner la dirección de correo electrónico una cualquiera que ustedes tengan acceso y les dan obtener acceso bueno aquí ponemos una dirección de correo electrónico ya la puse dan en confirmar y aquí me dice que han enviado un código a mi correo electrónico eventualmente por aquí me meto aunque no va a mostrar él no puedo mostrar el correo por cuestiones de seguridad y ya bueno aquí me van a dar un código un código de 2 4 6 de 8 dígitos que voy a pegar por aquí y lo haré en confirmar pasar que vaya a confirmar que eres tú dice el hijo un método para mostrar que esa cuenta realmente tuya entonces aquí lo que sigue ya es el último paso que tenemos que subir un documento de identidad para verificar que esa cuenta es de nosotros no crean que así de fácil vamos a recuperar nuestra cuenta bien tenemos que enviar una foto de nuestra cédula o en otros países le dicen creo que dni entonces ahí se lo mandan a facebook suben el documento tiene que esperar aproximadamente unos 34 días puede alargarse eso hace una o dos semanas mientras que lo verifican ahí tiene que aparecer tu nombre completo claro la foto de perfil de facebook tiene que coincidir exactamente con el documento y también la fecha de nacimiento o sea todo tiene que coincidir para que facebook te regrese tu cuenta con la nueva dirección de correo electrónico entonces ese será el último paso y pues nada me va a hacer recuperar una cuenta de facebook en la que hemos perdido correo electrónico número de teléfono hemos localizado la cuenta está activa y pues la única forma es de mandándole un documento a facebook para decirle oye se nos perdió la cuenta me la hackearon necesito recuperarla y este fue el método y pues nada así es fácil amigo recuperar una cuenta de facebook paso a paso a menos de olvidar todo el comentario suscribirte al canal si es que leonardo de gamer pese a olvidar tu hermoso la de amigo al vídeo apoyarme me apoyarías un montón entonces nos vemos bye bye